Cuanta falta nos has hecho Gritaba un hombre en el rancho Le subió tiro a su cuerno Tiro al aire un rafagazo Se enfilaba la botella Pero a salud del chapo Les dijo a sus pistoleros Breves que han investigado Díganme cómo está el rollo Creen que va a durar buen rato Ya saben que si me altero Voy por él hasta el gabacho Señora lo que sabemos El chapo está muy cuidado Porque donde ahora se encuentra Todo está monitoreado Con un solo movimiento Nos pueden hacer pedazos Que bueno que me lo dicen Esto no estaba enterado Que todo siga igual Como siempre perfil bajo Cada quien siga en su puesto Que aquí el que sobra es trabajo Esto aún no termina La chapiza sigue al mando Pa' que agarren al ratón Se ocupan bastantes gatos Pues ya ves cómo les fue Con lo del culiacanazo Don Joaquín Guzmán lo era Es un hombre importante No porque esté en el gabacho De listo quieran pasarse Desde allá donde se encuentra Siempre vela por su sangre ¡No! Oh bueno que se encuentra Es un hombre importante CC por Antarctica Films Argentina